Casino Club presenta una banda emblema del rock nacional, Box Day. El sábado 16 a las 24 horas en Casino Club El Calafate, Avenida Libertador 1061. Box Day en Casino Club, tu escenario de emociones. Ahora vamos a presentar, por supuesto desde Optica Wind, el siguiente clip de imágenes. Aprovecho a felicitar a Cristian Ramírez, ganador del mes de marzo. Y las siguientes fotos que vamos a ver ahora están participando, al igual que las de la semana pasada y durante todo el mes de abril, por un nuevo premio de Optica Wind. Si se termina la noche y se hace de día y yo quiero seguir estando en tu compañía. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte...